Y en las próximas horas todavía vamos a tener tiempo inestable en gran parte de la provincia. Probabilidad de algunos chaparrones aislados, inclusive durante la mañana. Después empiezan a mejorar un poco las condiciones con vientos del norte y del noreste. Esto va a hacer que aumente las temperaturas en toda la región. Vientos hasta 18 kilómetros por hora. La humedad, por supuesto, después de todas estas lluvias que tuvimos bastante elevadas en toda la región, entre 45 y 95% por la mañana. Y la presión que va aumentando, por eso vamos a tener cada vez menos nubosidad. En las próximas horas todavía inestable, pero desde el mediodía de mañana ya empiezan a mejorar las condiciones. La presión entre 1008 y 1016 hectopascales. Con cambio de fase lunar también para mañana, primera noche de luna llena. Temperaturas que vuelven a variar un poquito porque vuelven a aumentar por la tarde. Bien temprano vamos a tener temperaturas agradables entre 16 y 18 grados la mínima. Y las máximas que van a ir en aumento y van a alcanzar los 28 grados por la tarde. Con nubosidad variable en toda la provincia, todavía inestable como lo decíamos en zona sur y en zona centro. Mientras que en zona norte vamos a tener cielo parcialmente nublado para mañana.